En nombre de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio de Médicos y Cirujanos, reciban la más cordial bienvenida a este solemne homenaje al Dr. Juan Jaramillo Antillón. En la mesa principal nos acompañan Dr. Andrés Castillo Saborío, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dr. Juan Jaramillo Antillón, Premio Nacional de Cultura Magón 2016 y miembro honorario de la ACANAMED, Dr. Aristides Baltodano Agüero, presidente de ACANAMED, y el Dr. Carlos Arrea Bainsens, presidente emérito de ACANAMED. Recibamos al Dr. Andrés Castillo Saborío, quien dirigirá a ustedes unas palabras y hará la entrega de un reconocimiento al Dr. Juan Jaramillo Antillón. Muy buenas noches a todos ustedes, sean bienvenidos a esta su casa, el Colegio de Médicos y Cirujanos y a este auditorio que lleva por nombre del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Señores compañeros de la Junta de Gobierno que se encuentran acá, Dr. Aristides Baltodano, presidente de ACANAMED, Dr. Juan Jaramillo Antillón, Premio Magón 2016, homenajeado de esta noche, Dr. Arrea Bainsens, presidente honorario de ACANAMED. Estimados colegas, familiares del Dr. Jaramillo, señoras y señores, repito a todos, sean bienvenidos y deseo expresar estas palabras en nombre de mis compañeros de la Junta de Gobierno, que son el Dr. Carlos Salazar, la Dr. Greta Elcabezaldeón, el Dr. Carlos Alberto Díaz Hernández, la Dr. Grace Kuling Rodríguez, el Dr. Pablo Monge Celedón, el Dr. Orlando Ross Torres y el mío propio. El inicio de lo que fue y ha sido el Colegio de Médicos y Cirujanos se remonta al año 1857, cuando se crea el Protomedicato de la República y la Sociedad Médica de Costa Rica, que fueron creados como consecuencia de la epidemia del cólera y por la necesidad de contar con un órgano que reglamentara el ejercicio de la profesión médica y velara por el progreso de la profesión. Y el primer reglamento de esto se dictó en junio de 1858. Posteriormente el colegio pasa a llamarse a partir de 1895 cuando se creó la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia y posteriormente empieza a funcionar como el ente redentor consultivo y regulador de la profesión médica. En 1940, el 26 de agosto, a través de la Ley 362, se crea la Universidad de Costa Rica, que dispone que la Facultad de Medicina pase a llamarse Colegio de Médicos y Ciudadanos de Costa Rica. Y el 25 de octubre de 1940, durante la presidencia del doctor Rafael Ángel Calderón Guaria, se dicta la Ley Orgánica de este colegio y que deroga la de 1895. Y el 8 de agosto se dicta la Ley Actual Orgánica. O sea, como ustedes pueden ver, el Colegio Médico Nacional de Costa Rica cumple el próximo 29 de octubre de este año, 160 años de vida. Durante este periodo, el Colegio de Médicos se ha cimentado como una organización de fines públicos no estatal. Y desde sus inicios a la actualidad, el Colegio y la profesión médica han estado sometidos a una gran cantidad de retos y presiones de toda índole. Que han hecho grandes cambios en su estructura organizativa, tamaño estructural, cantidad de agremiados servicios que se dan al interno y al externo. Y que han hecho grandes funciones e impacto e importancia en la vida nacional. Pero ha sido una corporación que con la conformación que ha tenido hasta este momento, ha incidido en forma profunda y fundamental en el país, en la solidaridad y seguridad social, en el nivel de gran excelencia en la medicina de Costa Rica, índices de salud, envidiados en el mundo entero, expectancia de vida, etc. De este colegio han salido hombres, médicos, profesionales, que le han dado grandes contribuciones al país. No solo en el campo de la medicina, sino también en el campo social, los derechos humanos, la política, las artes y las letras. De integrantes del Colegio de Médicos han salido hombres como Juan Rafael, Mora Porras, José María Montalegre Fernández, Jesús Jiménez Zamora, Carlos Durán Cartín, Rafael Lájean Canderón Guardia, Abel Pacheco Erespella, todos presidentes de la República. Y también hemos tenido y hemos contribuido con cinco presidentes, vice-vicepresidentes de la República. Y también tenemos un benemérito de la patria, que ha sido el doctor Rodrigo Cordero Azúñiga. Hoy estamos aquí para rendir homenaje y hacer un sentido de reconocimiento a un hombre, a un costarricense, un profesional, un médico, un maestro, un humanista, que yo considero está al nivel de lo mejor y al nivel del calibre de los hombres y los profesionales de medicina que he citado anteriormente, al doctor Juan Jaramillo Antillón, ganador del Premio Nacional de Cultura Magón 2016. El reconocimiento más importante que otorga el país a un ciudadano por una vida en el campo de la cultura. El más alto honor que se le puede otorgar a un artista o intelectual costarricense. Primera vez que lo gana un profesional en medicina. El Colegio de Médicos y Ciudadanos de Costa Rica, en conjunto con ACANAMED, quiere hacer este merecido homenaje al doctor Jaramillo Antillón, en muestra de agradecimiento, admiración, respeto y orgullo del que uno de nosotros o nuestros haya alcanzado ese nivel de excelencia, pero sobre todo por su labor y trayectoria. ha demostrado a los médicos y en general hospitales cuán debe ser el norte y cuán debe ser la forma de ser. Muchas gracias doctor Jaramillo, en nombre de todo el Cuerpo Médico Nacional y felicitaciones por sus logros en la vida y en su carrera. Muy orgullosos estamos acá y participamos en este merecidicio homenaje. A todos ustedes que están aquí, que nos acompañan, nada más agradecerles su presencia en este solemne acto que engrandece aún más a esta institución. Muchas gracias, muy buenas noches y bendiciones les da el Señor. Gracias. A continuación, vamos a hacer la Junta de Gobierno y por eso le pido a mis compañeros de Junta que están aquí presentes, el doctor Carlos Díaz, la doctora Gretel Cabezas y la doctora Grace Curling, la entrega de este reconocimiento al doctor Juan Jaramillo Antillón. Bueno, tengo el gusto, buenas noches doctor, de hacer la entrega de esta placa, la cual dice así, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con profundo orgullo y agradecimiento rinde homenaje al doctor Juan Jaramillo Antillón por un invaluable aporte a la medicina de Costa Rica, a las letras y su contribución como reconocido humanista que lo hicieron acreedor como primer médico al Garaldón Premio Nacional de Cultura Magón 2016, 7 de junio de 2017. Muchas felicidades doctor. Gracias doctor Castillo por su palabra. Muchas gracias, miembros de la Junta de Gobierno. A continuación tendremos la presentación del doctor Juan Jaramillo Antillón a cargo del doctor Aristides Baltodano Agüero. Muy buenas noches a todos. El doctor Juan Jaramillo, el doctor Andrés Castillo, presidente del Colegio de Médicos, al doctor Carlos Arrea, nuestro querido expresidente y presidente vitalicio de la academia, a los miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, compañeros académicos y distinguido público. Muy buenas noches a todos ustedes. La presentación que yo voy a hacer es un poco diferente a las que yo estoy acostumbrado a hacer. Voy a presentar una semblanza muy corta, por cierto, porque no se puede, no terminamos en toda la noche. Pero lo voy a hacer de una tal manera, respetando la discapacidad del doctor Jaramillo, que él pueda leerla. Bienvenido, doctor Jaramillo, a doña Mabel, su compañera de muchos años, y a su distinguida familia, a esta, su casa, a la academia, el cual, a cual, él fue el primer presidente de la Academia Nacional de Medicina en el año 1966, 1996. Ahora, ¿quién es el doctor Jaramillo? Ustedes todos lo conocemos. Bueno, eso será un médico, un cirujano, como médico cirujano, es solo cirujano, salubrista, oncólogo, administrador de servicios de salud. Todas esas áreas las realizó el doctor Jaramillo con gran responsabilidad, gran vehemencia, con un gran éxito. Es un educador, sí, fue un educador, filósofo, un pensador, escritor, humanista, intelectual. Pónganle todos los epítulos que ustedes quieran. El doctor Jaramillo, en estos momentos, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2016. Galardon que otorga el Ministerio de Cultura y Juventud y que constituye un reconocimiento a aquella trayectoria cultural de toda una vida, sin discriminación de formatos, géneros, estilos o áreas de desempeño disciplinaria u otras similares. El jurado del Magón 2016 afirmó, en su fallo, que el doctor Jaramillo es un pensador que ha construido su reflexión humanística a partir de la ciencia. Su trabajo multifacético, visionario y comprometido se plasma en múltiples publicaciones, tanto de carácter técnico como de naturaleza divulgativa y educativa. Esa es una de las conclusiones del jurado. El fallo enfatiza, además, que en un momento histórico en el que los valores humanos esenciales se ven erosionados, la obra de Jaramillo aporta en la construcción de valores como la equidad, la igualdad, la tolerancia y la multiculturalidad. Eso es lo que piensa, pensaba el grupo que con Gantino le otorgó el fallo, el galardón del doctor Jaramillo. Pero, ¿cómo se autodefine el doctor Jaramillo? ¿Quién es él? ¿Qué dice el doctor Jaramillo? Me defino como un estudioso de la vida. Ando todo el tiempo investigando y aprendiendo, porque uno nunca termina de aprender. Palabras sabias. Me catalogo como una persona normal, pero tremendamente esforzada. Y eso, no tiene que decirlo, quienes hemos conocido en el momento lo sabemos muy bien. Lo poco que tengo y que he logrado se basa en que trabajo. La gente no entiende que el trabajo dignifica a las personas en ese país y en el resto del mundo. Entonces, a raíz de lo expuesto anteriormente, podemos decir sin temor a equivocarnos que el doctor Juan Jaramillo Antillón es un humanista extraordinario. Recordar que extraordinaria no es la persona que hace algo extraordinario. Yo creo que todos aquí hemos hecho algo extraordinario en algún momento de nuestras vidas. Eso no nos convierte en seres extraordinarios. Personas extraordinarias aquella que hace las cosas ordinarias, las de todos los días, de manera extraordinaria. Y eso ha sido el doctor Jaramillo y lo sigue siendo. Y eso lo aprendió a sus progenitores, sus padres que le inculcaron todos estos valores. ¿Cuál es el legado del doctor Jaramillo? Bueno, ahora les voy a hacer un resumen muy corto de su obra literaria y científica. Pero según el doctor Jaramillo son cuatro. Sus hijos y nietos son los primeros. Otro legado son cientos de médicos y cirujanos que formó y a quienes inculcó los máximos valores y el significado de una atención médica humanizada. Sus alumnos captaron esos principios al punto que es el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica a quien se le han dedicado más graduaciones. La mía fue una de las primeras, de lo cual yo me siento sumamente orgulloso. El otro legado, el tercer legado, son los miles de pacientes operados y muchos cuyas vidas salvó. Incluye aquí todos sus éxitos quirúrgicos, que fueron muchísimos, así como sus fallas divididas a sus propios errores. Esa es la humildad del doctor Jaramillo. Y el legado intelectual, que son 35 libros, pero no terminado. Cientos de publicaciones en revistas médicas, periódicos, etc. Y no sólo de medicina. Y cientos de conferencias dictadas en foros o congresos, tanto en el país como en el extranjero. Ahora bien, el motivo de este reconocimiento que le dio el Magón en el 2016, sobre todo por su área, por su obra literaria, la cual es muy abundante en muchas áreas del saber humano. En medicina, historia de la medicina, filosofía, sociología, salud pública y seguridad social, antropología, etc., etc. Probablemente el doctor Jaramillo trae una vena artística muy grande. No en vano, antes de ser médico, soñó con ser arquitecto. Y como ustedes bien saben, la arquitectura es un arte. Es un arte. El doctor Jaramillo ha sido un asiduo lector desde muy joven, lo cual le ha ayudado mucho a compensar su discapacidad auditiva. Esta es una foto que tomé en una de las tantas entrevistas que le han hecho al doctor, lo cual lo representa muy bien a él. Y estoy seguro que él se leyó todos esos libros y algunos más de una vez. Ahora, ¿cuál ha sido la influencia? ¿De dónde ha salido la influencia del doctor Jaramillo sobre su obra? ¿O qué lo inspiró a él, a su obra literaria? Bueno, el trajinar que tuvo por zonas marginales con problemas, serios problemas sociales y de salud en México, cuando hizo su servicio social. En Costa Rica, estuvo en unas zonas del Caribe, en esa época, con muchos problemas. Todo esto molvió su carácter y le dio esa sensibilidad humanística. Obviamente sus progenitores que le inculcaron grandes valores, no sólo a él, sino también a sus hermanos. Y por supuesto, el apoyo incondicional de su esposa Mabel, que está aquí con nosotros, quien lo ha acompañado por 64 años y ha sido su mano derecha. Vean, su mano derecha está a la par de él, porque a la par de todo gran hombre hay una gran mujer. Estas son algunas de sus múltiples publicaciones. Algunas han sido publicadas varias veces. varias ediciones. Esa es que me quedó repetida. Pero, ¿está tranquilo el doctor? No. Actualmente trabaja en su libro número 36, el cual cataloga como el más importante de todos, y lo llama los límites del ser humano, en el que expone que el ser humano se está sintiendo como Dios. Cree que es Dios porque está dando vida por medio de la fertilización in vitro, trasplante de órganos y clonación de animales. Pero el humano no es Dios. Este libro enseña de dónde viene el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué hay seres humanos que no son humanos y parecen más animales que personas en muchos sentidos? Algunos de los pensamientos o frases que el doctor ha legado a todos sus alumnos a lo largo de tantos años de su práctica, nos dice que para ser feliz no se necesita tener dinero ni riquezas, ni siquiera comodidades, sino que la felicidad está en dar y recibir. Debemos ser humildes. El doctor ha sido una persona, como ya vieron ustedes, extremadamente humilde. Debemos ser humildes, ya que el mejor médico no es el que no se equivoca, sino el que se equivoca menos, ya que ha aprendido más de los errores que de los éxitos y somos apenas ayudantes de la naturaleza para curar. Los médicos deben ampliar su horizonte cultural con conocimientos en otros campos fuera de la medicina para lograr una mejor formación cultural y ver al paciente como un ser humano y no como un simple enfermo. Lamentablemente, esto se da muy poco en la vida diaria y a uno a veces le da pena cuando uno está en una reunión de amigos, con colegas, y muchos solamente conocen de medicina, con un bagaje cultural muy limitado. Y lo peor es que hay muchos médicos que ven al paciente como un simple bien material. Nos dice el doctor Jarmillo que el conocimiento sin responsabilidad social podría ser tan estéril como el servicio a la comunidad sin una buena preparación académica. Excelencia académica. Sigue diciéndonos, debemos tener siempre presente el carácter no absoluto del saber. O sea, el monopolio de la verdad no lo tiene nadie. Ese es el fundamento de la única y verdadera ciencia incluyendo la medicina. Bueno, el doctor Jarmillo ha dejado muchas huellas a su largo caminar. Estuvo involucrado en la creación del sector salud con la rectoría del ministro de Salud. Y por primera vez se inició la integración y coordinación de servicios de salud y médicos entre la caja de costarricense y el seguro social del Ministerio de Salud. Creándose así el inicio de un sistema preventivo asistencial para llegar a cubrir a toda la población del país sin distingo de condición económica y de diminuir costos. Esto lo logró durante los años que fue ministro de Salud ya por los principios de los ochentas en una época sumamente difícil para el país con una economía por los suelos con grandes problemas sociales. También logró durante su gestión la ampliación de la atención primaria de la salud y la incorporación de los indigentes a los servicios médicos de la caja. Algo que no se daba con anterioridad. También logró la creación de las primeras juntas de salud y seguridad social en los ochenta cantones del país para darle participación comunitaria a la población en la toma de decisiones en ese campo. Proceso que vino a finalizarse en el dos mil dos. También durante su gestión se creó el programa CEN-SINAI con atención integral del niño pequeño menor de seis años pobre en nutrición y educación y de las madres embarazadas de escasos recursos. Todo eso está aún vigente. Por esa época solo existían programas de nutrición en los centros de educación y nutrición totalmente desfinanciados. Y a pesar de la crisis económica que se vivía en esos años el doctor Jaramillo y su grupo lograron darle sostenibilidad a este tipo de programas. También participó en la creación del primer formulario terapéutico nacional con el fin de fijar la cantidad y calidad de medicamentos que la Caja Costalicense de Seguro Social ofrecería a sus pacientes. Este formulario se actualiza periódicamente y sirve de guía en la caja a todos los médicos. También logró la creación del Consejo Nacional de Cáncer y el primer programa de florización de la sal con la ayuda de la Fundación Kellogg de Estados Unidos. Otra de las grandes luchas que dio el doctor Jaramillo que nos dice que se obligó a que las empresas de cigarrillos y de licor pusieran en sus productos el fumar o beber licores dañino para la salud. Aquí se echó encima todas las grandes multinacionales. Como ven ustedes el doctor Jaramillo se le han hecho múltiples reconocimientos tanto como profesional en medicina como profesor universitario salud pública etcétera como por sus trabajos literarios entre los reconocimientos literarios está el premio nacional de literatura Aquileo J. Echeverría en modalidad de ensayo. Este es un pequeño una pequeña pincelada a la gran obra y el gran legado que nos ha que nos deja que nos da el doctor Jaramillo y sigue activo y ese es digno de admirar de respetar de agradecer y de felicitar muchas gracias y buenas noches muchas gracias si lo hubiera llevado a usted al ministerio de cultura me había dado el tema magón antes oye muchas gracias doctor Baltodano seguiremos con la conferencia magistral proyección de hipócrates en la medicina moderna a cargo del doctor Jaramillo Antillón cabe mencionarles que por ser una conferencia magistral no habrá sesión de preguntas muchas gracias se escucha bien se escucha porque yo no me escucho bueno voy a agradecer a Aristide Matodano le dije que si me hubiera presentado él hace unos años al ministerio de cultura me hubieran dado el premio Magón antes en lugar de ahora tan buena ha sido la presentación le agradezco a él y a toda la academia este homenaje que me hace lo mismo al doctor Castillo a toda la junta directiva al colegio y al colegio mismo y le agradezco a todos ustedes que se haya molestado una noche lluvia de tránsito tremendo en haber venido aquí veo muchas caras conocidas a las que quiero mucho y me siento muy honrado de que estén aquí voy a hablarles de la figura que yo considero la más importante de la medicina debo señalar que para juzgar a una figura de la historia deben pensar en el momento en que vivió sus realizaciones las dificultades que tuvo la época y los recursos con que contaban porque si lo juzgan a nivel del presente le van a encontrar fallas lógicamente pero si lo juzgan de que hay hipócrates lo vamos a ver hoy después de dos mil cuatrocientos años entonces yo creo que vale verdaderamente la pena presentarlo como el padre de la medicina moderna incluso increíblemente así es este esta persona le voy a pedir al doctor Matuano o al doctor Castillo que yo tengo por costumbre de leer tanto que se me olvida y me paso de tiempo faltando unos diez minutos me hacen así para que aterrice oye por favor porque si no bueno entonces hablo y hablo como loquito desde su aparición hace ocho mil años de la humanidad la sociedad organizada como tribu o como pueblos apareció al mismo tiempo en ella lo que se llama la medicina mágica o mágico religiosa porque siempre se acompañó la religión con la cultura contra los espíritus malignos impartida por chamanes impartida por magos e impartida por sacerdotes de las diferentes sectas y religiones existentes todo eso tuvo un intermedio ese intermedio fue hipócrates increíblemente una sola figura fue el el intermedio fue algo tan extraordinario fue algo tan brillante fue una luz tan grande que deslumbró al mundo entero por favor no lean nada hipócrates en internet porque dan ganas de llorar verdad lo que uno lee ahí hay hipócrates hay que estudiar los libros de Grecia antigua y de la medicina en la antigüedad porque ni siquiera lo reflejan bien en los libros actuales de la medicina incluso uno de las personas más brillantes que tiene España uno de los grandes para todos los españoles me ha hecho el honor de acompañarme aquí debo señalarle que el libro que se usa en España de historia de la medicina lamentablemente le hace muy mal ver a hipócrates porque no citan toda la antigüedad sino las cosas que han leído en otros lugares ¿verdad? Hipócrates con sus enseñanzas y su práctica como médico le dio a la medicina griega y por lo tanto a la medicina su espíritu científico sus ideales éticos sobre todo para tratar a los enfermos lo cual se comprueba fácilmente cuando uno realiza sus escritos y uno ve la transparencia y la honradez con que actuaba sobre todo había algo muy importante en él era la elevada concepción que él tenía de la vocación de los médicos eso dio lugar a que los griegos valoraran verdaderamente a los médicos porque hasta ese momento prácticamente eran plasmas o sea simples trabajadores lo más importante de Hipócrates fue que se paró de la práctica de la medicina las especulaciones de la religión las especulaciones de la magia y sobre todo de la filosofía porque hasta la fecha que él apareció todos los filósofos eran médicos a la vez eso es muy importante después de Hipócrates los médicos y los filósofos se echaron para atrás lo más una cosa muy importante Hipócrates Hipócrates convirtió la medicina en una auténtica profesión profesional porque él vivía de cobrarle a los pacientes y de cobrarle a su salud o sea era profesional a su muerte lamentablemente sus enseñanzas fueron olvidadas y otra vez el oscurantismo cayó sobre la medicina por mil quinientos años vamos a ver la labor de Hipócrates sin embargo quiero señalar antes dos hechos con que Hipócrates se han cometido dos injusticias una no reconocer que fue el primer educador de la salud que tuvo la medicina o que lo enseñó y que enseñó sobre la prevención de las enfermedades la organización mundial de la salud estuve revisando la carta de Ottawa en 1986 cuando le dijeron al mundo su programa de promoción de la salud no nombra ni a Hipócrates ni a su escuela hipocrática siendo que ellos fueron los que declararon al mundo en ese tiempo de importancia de la educación y la prevención de las enfermedades los griegos hipocráticos médicos señalaban que la salud y la enfermedad no podían dejar de asociarse al ambiente psicofísico de las personas y a su ambiente social y además a su conducta y a los problemas del medio donde vivían fíjense ustedes que señalar eso en esa época por cierto a mi me ha costado varios meses lograr encontrar esto en el corpus hipocrático porque cuesta mucho es muy desordenado muy difícil leerlo para quienes ya se han metido a leer el corpus hipocrático la segunda falla fue responsabilizar los del juramento hipocrático que no es de él como se verá pero no solo no es de él es un juramento ya no hay contradicciones y de tonterías ¿verdad? no visto ahora a mis ojos visto a nivel el día hace dos mil cuatrocientos años hipócrita nació en una pequeña isla llamada Acos en el mar Ejeo su padre y sus abuelos eran médicos religiosos ascleptiadas vivió y murió y murió del cuatrocientos sesenta antes de Cristo de trescientos cincuenta vivió noventa años por eso es que logró dejar tantos conocimientos porque vivió muchos años y él huyó prácticamente de sus padres porque lo querían hacer médico religioso y él no creía que la religión debería estar unida a la medicina vea que pensamiento para haberse formado con un padre que era religioso vea después de bajar por todo el mundo conocido desde la Grecia antigua al mar Ejeo incluyendo Egipto regresó a la isla y fundó una escuela independiente de los hospitales que existían en ese momento ahí todavía religiosos sus primeros alumnos fueron menos un individuo que hizo una biografía extraordinaria de él su yerno polivo y sus hijas los hijos de salud y draco el aprendizaje era eminentemente andando con el maestro por todos los lugares viéndolo actuar viéndolo trabajar viendo cómo pensaba yendo cómo razonaba y hacía diagnósticos así es que esos hechos no fueron un mito ni es una leyenda lo que se dice de él porque uno lee en muchos lados que la mayoría de las cosas eran mitos y leyendas no es cierto si uno desmenuza toda la historia antigua encuentra los hechos de sardina y su escuela tal vez íntimamente unido tuvo los biógrafos sonanos y suidas que han detallado su vida perfectamente aparte de su alumno menos que fue el más el que lo escribió mejor y su lleno pólivo que lo desprestigió totalmente tratando de desprestigiarse el mismo Platón en su diálogo protágoras señalaba que él era un médico que pertenecería a una familia de médicos extraordinarios y el mismo Platón en su diálogo febrero señalaba lo siguiente es algo que todos debemos entender Platón decía que Hipócrates había señalado que el cuerpo humano forma un todo y que para estudiarlo no hay que dividirlo hay que dividirlo en partes para entenderlo mejor pero de ninguna manera se deben descuidar las partes del todo hay que volvernos a reunir para entender al ser humano en su conjunto Platón considerado indispensable esto para enseñar filosofía y para entender al ser humano tenía una gran afinidad Platón con Hipócrates esto tiene validez en la actualidad cuando vimos señalar a muchos colegas distinguidos internistas que estoy viendo aquí decir que la medicina tiene un defecto está fragmentada en tantas partes que ya el paciente no interesa lo que importa es el órgano ¿verdad? y es muy importante señalar lo anterior porque en razón de lo que señalaba Hipócrates yo considero que Hipócrates fue el primer internista y clínico que tuvo el mundo ¿verdad? esto es un hecho extraordinario para una época como esa en que en Grecia y en Egipto había médicos para los ojos médicos para el recto médicos para los partos médicos para la nariz médicos para los huesos la medicina está totalmente fragmentada había incluso cirujanos y había internistas por cada lado Aristóteles no sé si ustedes se han dado cuenta hay cinco gustos de Hipócrates y el único que parece reflejarlo bien es uno donde se ve muy cabezón y calmo y Aristóteles decía Hipócrates era un gigante de la medicina en un cuerpo pequeño y una cabeza muy grande posiblemente ese ese es el mejor mejor la descripción que se ha hecho de la antigüedad de Hipócrates y lo reconocía como el mejor médico de la época al extremo que dijo que ya solo se iba a dedicar a la filosofía y a la embriología que le encantaba y no volvió a ser medicina así que de leyenda o mito no tenía absolutamente nada desgraciadamente René Descartes el gran matemático y filósofo en 1547 iniciador de la filosofía del cógito acuérdense ustedes pienso luego existo nada menos que ese gran filósofo y matemático desconocía lo que Hipócrates había señalado de mantener el cuerpo unido a la cabeza desde el punto de vista de funcionalidad y vio al cuerpo en dos partes como una máquina señalando que la mente y el cuerpo estaban separados él decía sé que tengo un cuerpo sé que tengo un alma pero ambos son totalmente diferentes pero en la mente y el cuerpo hacia él están unidos por el cerebro por la glándula la pineal con eso atrasó la medicina por cientos de años nada menos que un filósofo volvió a echar pasar la medicina Hipócrates fue el creador del primer sistema de estudios clínicos de los enfermos llamado propedéptica de la clínica en medicina que yo llevé posiblemente muchos de ustedes llevaron con profesores y hay libros de propedéptica de la clínica esta propedéptica consistía en la inspección del enfermo inspeccionado era el enfermo cuando desde que se entraba a la casa luego se sentaba al pie de la cama observándolo conversaba con él veía todo su cuerpo sus gestos su respiración sus movimientos y sobre todo preguntaba que era lo que le molestaba y le decía muéstrame la orina y muéstrame las heces y las olía porque tenía tal capacidad que a veces decía esta orina huele a dulce y decía estos ojos obesos aparte de ahí no se lee si él logró relacionar una enfermedad entre la orina y dulce y el obeso la diabetes que ustedes conocen muy bien él interrogaba a los pacientes como segundo proceso acerca de sus molestias qué enfermedades había tenido qué enfermedades había en la familia y qué hábitos tenía luego lo exploraba físicamente le tomaba el pulso le tomaba contaba la respiración le abría la boca se la revisaba le oía el tórax lo escutaba se le pegaba el tórax increíble leer eso cuando leí no hubiera que pedirle a un amigo que me lo leyera porque estaba en alemán y yo no entiendo alemán y lo tradujeron del alemán al inglés y no creía posible que hiciera eso pues se pegaba el tórax lo movía oía la sucursión que llamaba hipocrática y sabía si había líquido en el tórax y cuando había líquido en el tórax lo expulsionaba y sacaba los empiemas de tórax después de impulsionarlo él examinaba a los miembros hacía tactos rectales y tactos vaginales en un tiempo en que nadie hacía eso nadie hacía tacto finalmente relacionaba todos los anteriores vistos con el ambiente que rodeaba al individuo analizaba al cuadro clínico y les decía a sus alumnos acordémonos si tenemos cuadros parecidos o si nunca lo hemos visto para ver si este es un cuadro nuevo o si lo correlacionamos con otros cuadros y podemos hacer un diagnóstico diferencial para llegar con ello un diagnóstico final fue así como integró un grupo muy importante de patologías el cuerpo hipocrático son los tratados que hablan de hipócrates y de su escuela hipocrática y sus realizaciones son un conjunto de 70 escritos que acumulan más de 1201 páginas están escritas en griego o en griego jónico pero tienen un estilo muy variado y muchas veces no se relacionan con la práctica que los biógrafos de hipócrates señalaban tenía hipócrates con lo que ahí se describe por eso hicieron pensar que se estaba en una copilación de datos de la escuela hipocrática sobre las enseñanzas de hipócrates más lo que le habían señalado algunos autores un grupo de dos personas dos estudiosos un inglés y un alemán aprendieron el griego antiguo y fueron a y fueron a Alejandría y estudiaron los documentos y al final llegaron a la conclusión que de ese grupo 25 escritos pertenecían a hipócrates verdaderamente eso es muy importante porque tiene una base donde agarrase uno para reconocer toda la acción de hipócrates y sobre todo porque corresponden al tiempo que vivió a la manera que tenía de hablar a la lengua jónica a cómo se comportaba con los enfermos a cómo enseñaba y a lo que opinaba el problema fue que el grupo original de los escritos cuando hipócrates murió y cuando los tolomeos el primer tolomeo llegó los tolomeos se acuerdan ustedes fueron los tolomeos fue un general de Alejandro Magno que cuando se repartieron las conquistas de Alejandro Magno ese tolomeo agarró a Egipto y se convirtió en rey o faraón y fue tan inteligente que mandó barcos con dinero a raudales por todo el Mediterráneo buscando libros de cultura para fundar la biblioteca de Alejandría o el museo de Alejandría entonces compraron los escritos de Hipócrates se los llevaron y los de Aristóteles también se los llevaron para para Alejandría y le añadieron lamentablemente mucha literatura y muchos escritos de otras gentes y entonces se trastornó un poco el conocimiento de la realidad de lo que había escrito Hipócrates y de lo que había señalado Hipócrates el conocimiento de Hipócrates pues como persona como individuo como médico no tiene la menor duda la duda estaría en cuáles serán sus verdaderas escritos propios de él que como le señalé son 25 nada más entre el siglo uno y el siglo dos aparecieron dos individuos perdón dos ediciones una de Discórdia el joven y otra de Artemis Dororo dos médicos y filósofos alejandrinos y que son las bases de las versiones actuales latinas y y árabes Galeno que lamentablemente conocía las la edición las ediciones de Hipócrates y conocía los trabajos de Polivo el nieto de Hipócrates Hipócrates agarró los el cuerpo Hipócrates le añadió un montón de cosas entre ellos la teoría de los zumbores que es una barbaridad una falla tremenda que se le ha achacado Hipócrates y era Polivo su nieto el que la había inventado en ningún momento pude encontrar que Hipócrates lo hubiera escrito los cuatro humores de ninguna manera y cambio Polivo dice que fue él el que le inventó los cuatro humores pero Galeno que quería hacer mucho taco era un vanidoso un narcisista no tuvo un alumno no tuvo una escuela nunca tocó un enfermo nunca hizo cirugía y era famosisísimo los libros dicen que aparte de Hipócrates es el médico más famoso del mundo y si usted lee con calma Galeno se horroriza pero un libro de España lamentablemente de la historia de España dice de la historia de Grecia dice que la histología y la biología de Galeno es algo extraordinario extraordinario y no se me olvida a mí que la histología y la biología de Galeno fue tomar los monos macacos de los macacos que le daban para que los disecaran y esa era la histología y la biología que Galeno le dio durante 1500 años a la humanidad en todo caso lo importante es que el cuerpo hipocrático tenía libros de texto lecciones investigaciones notas y ensayos filosóficos y el fundamento hipocrático ocupa solamente una página nada más una pinche página con todo respeto nada más en el juramento hipocrático hay una parte que estoy seguro que los internistas que estoy viendo aquí les va a encantar él decía que existían tres factores a tener en cuenta cuando uno atendía a un enfermo uno la enfermedad que podía presentarse en forma diferente en las personas a pesar de ser una misma enfermedad por eso hipocrítico decía que no había enfermedades sino enfermos inactabilidad cualquier médico de ustedes ha visto que una neumonía al principio la diagnosticaron como una gripe o una colitis terminó siendo una apendicitis porque las personas responden y sienten diferentes los problemas segundo el paciente el paciente debería colaborar con el médico relatándole cuidadosamente todas las molestias que tenía y ser honesto responderle las preguntas a mí nunca se me olvida una vez que le toqué un abdomen a una muchacha y le pregunté que si ella había tenido relaciones sexuales estaba la mamá ahí como se le ocurre me dice la mamá entonces yo me eché para atrás y dije bueno entonces creo que tiene una apendicitis o un acceso apendicular o tiene un quiste del ovario cuando López le tenía un embarazo estoterino bueno esto es y fíjense es que Hipócrates no se equivocaba verdad Hipócrates decía además que el médico debería tener la suficiente preparación académica y sobre todo la experiencia para curarlo de su enfermedad si podía o ayudar a paliar sus dolencias si no podía curarlo pero nunca hacerle daño y esto es relativamente cierto pero yo lo acepto por la época en que lo digo además Hipócrates en múltiples ocasiones había señalado otra cuarta cosa era el medio ambiente que rodeaba al enfermo y los hábitos que tenía esos enfermos para completar ese cuadro clínico él decía y es lo que decía Hipócrates aquí tengo a mi hija de psiquiatra si ya quiere el primer psiquiatra del mundo cuando un médico va a aceptar a un paciente nunca debe olvidar que tiene frente a él no solo el cuerpo de un enfermo sino toda una personalidad con su figura sus acciones la forma como piensa donde vive y donde trabaja y es muy importante su manera de pensar insistía ante los estudiantes o sea como funciona la mente de esos de los enfermos yo creo que eso inició la psiquiatría pero no me atrobo decir que fue el primer psiquiatra en seguida la sugerencia de Platón si él no fue el primer psiquiatra no fue Platón porque en uno de sus diálogos señalaba que a los enfermos hay que tratarlos siempre del cuerpo y del alma al mismo tiempo y nunca independientemente cuando uno iba a prestarle servicios por lo tanto decía no puede existir la ilusión de curarlo con una terapia idéntica a todos sino que cada uno hay que escoger para cada uno la terapia que uno crea la más adecuada hay pues que individualizar el tratamiento ya que lo que es bueno para uno puede no ser bueno para otro esta búsqueda de individualizar los tratamientos en medicina ahora está de modo en el mundo con la genética así es que hasta por ahí andaba hipócrata además como él trataba de verlos integralmente a los enfermos él hacía medicina holística fíjense bien para su tiempo como conjuntaba tantas cosas él en su preparación académica después evidente el carácter científico de la medicina que su grupo de la isla de Cox y él estaba dándole al mundo clasificó las enfermedades en agudas y crónicas endémicas y epidémicas y podía producir la evolución de muchas enfermedades hay términos que se emplean actualmente como exacerbaciones crisis recaídas residivas picos paroxismos y convalescencias de todo eso hablaba Hipócrates él diagnosticó las siguientes enfermedades para empezar parece que Hipócrates fue el que le puso el término cáncer a los tumores porque no ha encontrado en Grecia la palabra cancro no ha encontrado que haya sido otro que lo usaba sino era Hipócrates diagnosticó el cáncer del pulmón el del hígado el de la mama y el del estómago diagnosticaba las cantoapatías sean ópticas no sé cuáles porque no me he metido en eso y la enfermedad obstructiva del pulmón señalando que esas personas tienen dedos o acropaquia o sea dedos hipocráticos en polillos de tambor entiendo diagnóstico la tuberculosis nunca se me olvida que yo cuando daba clases y quería enseñar sobre prevención decía que en el príncipe Maquiavelo cuando le preguntaron como hacemos Maquiavelo para le preguntó el papa para lograr que las ciudades estados de Italia dejen de perdida y hagamos un pueblo entonces Maquiavelo le dijo es muy sencillo le voy a contar una historia le dijo cuando la tuberculosis comienza es muy difícil de diagnosticar cuando la tuberculosis está muy avanzada es muy fácil de diagnosticar entonces cuando hay que agarrar los problemas de las ciudades estados cuando comienza porque una vez que ya si han peleado ya empezaba la pelea las discusiones ya no hay manera bueno a todo el mundo le decía eso y resulta que revisando los libros hipocráticos me concedí con que hipocrates decía que la tuberculosis era muy difícil de diagnosticar cuando comenzaba aunque se veía cuando cuando una gripe o una influenza se prolongue en una gente joven entre los 18 y 35 años piensen de tuberculosis sobre todo si tienen tos y si espectoran sangre así que les dejo nada menos a hipócrates hace dos mil cuatrocientos años diagnosticando enfermedad en mi campo diagnosticaba las hemorroides las operaba y las ligaba yo tenía una pistola para ligar las hemorroides de los roquitos para hemorroides internas que sangraban sin anestesia sin dolor y él lo hacía y ponía una hoja de bulea ahí dice muy claro en esa área el cuerpo es hipocrático de tratamiento de hipócrates y cuando la hemorroides estaba trombosada la abría para que saliera el sangre todo eso sabía por cierto él diagnosticaba las parotiditis lo busqué y lo busqué hasta que por fin encontré que él llamaba parotiditis a dos pelotas que decía a los lagos de la cara porque yo no pude creer que él diagnosticara en ese tiempo la parotiditis por fin encontré que era cuando la se hinchaba la cara a los lagos y era parotiditis diagnosticaba las epidemias de influenza que afectaban a Grecia y la malaria que afectaba ciertas áreas insalubres según él señalaba él señaló a los griegos que las enfermedades adherían a trastornos de las personas en su organismo o a problemas del medio ambiente que afectaban a esas personas y que se olvidaran que no eran los dioses ni eran los demonios los que castigaban a las personas con enfermedades que eso era una idiota y les voy a contar este detalle en esa época bueno ustedes han leído los libros de César César era epiléptico y cuando César caía con la crisis epiléptica todo el mundo lo dejaba quieto porque para los romanos la epilepsia era una enfermedad divina bueno antes de los romanos antes de César ya Hipóquetes había señalado que la epilepsia considerada una enfermedad divina no tenía nada de divina él decía los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no lo entienden pero si llamáramos divino a todo lo que las personas no entienden bueno no pararíamos de considerar divino al mundo entero para él la causa de la epilepsia residía en el cerebro y no se equivocaba sobre el cerebro él decía lo siguiente y muy claro lo logré obtener él decía fíjese usted solo del cerebro procede la alegría y las penas gracias a él es que adquirimos conocimientos y sabiduría vemos oímos y conocemos lo que es bueno y malo y por el mismo órgano nos movemos locos y de él proceden los sueños ¿por qué? ¿cómo logró relacionar esto? primero que nada voy a decirles que al mío de Crotona un siglo antes había señalado que el cerebro era el primer médico que disecó cadáveres y había señalado que el cerebro era el órgano que manejaba al cuerpo entero y que en el cerebro estaba el pensamiento al mío de Crotona era un gigante de la medicina ¿verdad? monstruoso ¿verdad? habría que hacer un estudio como este porque fue extraordinario él bueno Hipócrates aparte de que conocía lo que al mío de Crotona decía en otro él señalaba que los alcohólicos cuando se fumaban pues digamos toda relación dejaba de ser personas normales y se convertían en personas anormales o cuando la persona se traumatizaba caía con un traumatismo de cráneo y cuando se recuperaba ya la mayoría de las veces estaba bien entonces relacionó eso con la función del cerebro y de ahí ya se fue para adelante dos mil cuatrocientos años vemos ahora cuando nos hace una resonancia magnética del coco ahí nos pueden estudiar ahí nos dicen cómo andamos y cómo estamos y cómo nos comportamos ahora él señalaba que la salud como la enfermedad se rige por leyes naturales y refleja la influencia del medio que ejerce en el organismo de las personas y sobre todo de la forma de vida que tienen y que la salud dependía de una serie de factores internos del organismo de los seres humanos y de los factores externos que podían afectarlo el equilibrio se alcanzaba cuando la persona estaba en armonía con su medio hace ejercicios con moderación uno tome come y bebe con moderación dos usa agua limpia para cocinar y para tomar y tres no es dado a la indolencia estaba demostrándonos que la educación para la salud y la prevención son muy importantes ¿verdad? así es que era el primer saludrista y epidemiólogo del mundo y padre de la medicina preventiva en cirugía los cirujanos tenemos que hacerle así ¿verdad? como hacen en los estadios de Estados Unidos o aquí cuando fue bolistas brillantes salen como como Cairos Navas ¿verdad? acá fue así a Cairos Navas porque es algo extraordinario para nuestro medio ¿verdad? ni siquiera hay un profesional que tenga la categoría de Cairos Navas ¿verdad? ninguno ha ido a jugar con el Fía Madrid el mejor equipo del mundo ¿verdad? jugamos aquí en primeras divisiones regulares bueno la deuda que los cirujanos tiene con Hipócrates es porque él consideraba la cirugía la mano derecha de la medicina y que no pudo existir ningún médico que no dominara la cirugía que todos debían conocer de la cirugía era el primer endoscopista inventó un aparato para ver el reto imagínense ustedes era el primer productólogo porque ya les dije que era secada de hemorroides primer cirujano el tórax porque aparte de explorarlo y decir sobre la sucusión hipocrática de frotes en el pulmón funcionaba los empiemas torácicos ¿verdad? drenaba abscesos del cuerpo fue el primer ortopedista del mundo inventó incluso una silla para operar inventó una sala de operaciones ¿verdad? de forma extraordinaria ¿verdad? así es que era en ese sentido muy especial ahora bien finalmente voy a hablarles del juramento hipocrático que ustedes todos han rendido aquí y yo también bueno el juramento hipocrático más o menos dice así juro por Apolo Apolo era de los más jugados dioses ¿verdad? había tenido más de 500 mujeres ¿verdad? y tenía niños por todos lados entre esos estuvo Esculapio ¿verdad? con un color hizo una muchacha pobre una campesina tenemos que jugar por él juro por Apolo por Esculapio y Gea y Panacea y pocos por testigo a todos los dioses que voy a cumplir fielmente con lo siguiente partir de mis bienes con mi maestro fíjense bien comunicaré lo que sé a mis hijos y a los hijos de mi maestro los convertiré en médicos sin costo alguno los haré de mis discípulos y aquel grupo de personas regularmente inscritas y juradas según los reglamentos también les enseñaré pero a nadie más no haré nadie por complacencia un remedio mortal tampoco usaré un cuchillo tampoco daré a una mujer un pesario que pueda dañar al feto conservaré así puro mi arte y después no tiene importancia bueno fue la mente hipocrático ya no hay la menor duda que no tenía nada a ver con hipócrates por lo que vamos a ver los expertos en medicina actualmente han señalado que esto era un fragmento que hacía un grupo de pitagóricos religiosos médicos filósofos y matemáticos de la ciudad de crotona en la ciudad de crotona pitágoras había fundado un grupo una secta y les había exigido lo siguiente a los miembros que querían entrar a la secta ser vegetariano sus bienes se les entregaba a la sociedad practicaban ritos solo dentro de ellos creían que la vida comienza en la concepción parecía que no se equivocaba por lo que no aceptaban el aborto no mataban animales ni personas no daban drogas por eso mortales aunque las personas estuvieran sufriendo mucho porque ellos creían en la otra vida mediante la transmigración de las almas que pasaban a otros cuerpos en otros tiempos después por eso tampoco aceptaban el sangrado y la cirugía le tenían un horror porque para ellos el alma estaba en la sangre de las personas se metieron en políticas como siempre siendo filósofos y médicos ahí van a meterse a política y presionaron tanto a la ciudad que el pueblo se el solivianto los persiguió mató a más de 60 de ellos pitágoras salió aventado de crotona ¿verdad? y para fundar en otro lugar su sociedad o su secta en poemas que se lograron obtener después de esos sucesos se han encontrado partes del juramento hipocrático fragmento del juramento hipocrático hay tres juramentos hipocráticos o manuscritos en las bibliotecas del escorial de España en la iglesia de San Marcos y en la biblioteca de San Marcos en Milán y otro en Grecia Galeno fue responsable de dar a conocer este juramento y el testamento como testamento hipocrático y muchos de los escritos que él decía que eran de hipócrates y les agregaba cosas al juramento hipocrático y a las otras cosas porque como les dije él había estudiado los escritos del médico Polivo y entonces él había sacado de ahí la teoría de los cuatro humores de este médico que era el que la había criado y la había popularizado por mil cuatrocientos años cuando en mil cuatro mil quinientos cuartos y tres Andrés Besalio hizo su monumental obra de anatomía ¿verdad? llamado Maris Corporis Fábrica que es en todas las bases de la anatomía moderna toda la anatomía y la fisiología de Galeno se vinieron al al carajo y Besalio para terminar su obra digo Galeno te engañaron tus macacos increíble pero esto está escrito se señala que en la época medio le incluyeron modificaciones afuera metipocrático para convertirlo en aceptable para la iglesia católica y otras iglesias cristianas entre ellas la prohibición al aborto y no entregar venenos a nadie pero si ustedes observan lo que les dije yo antes que el grupo pitagórico tenía eso prohibido en realidad para que juzgar y echarle la culpa a la iglesia que quiso transformar esto en todo caso el Papa Clemente VI pasó una bula señalando que todos los médicos de Europa cuando se vieron los grandes médicos debían hacer juramento como estaba descrito ¿cuáles son las diferencias del juramento con los conocimientos de Hipócrates? primero el secreto profesional que insistía mucho juramento Hipócrates Hipócrates identificaba no solo a la persona a las que trataba sino la enfermedad que poseía para enseñarles a su lado y darle credibilidad a lo que él enseñaba uno dos la promesa de no cortar está fuera de lugar porque todos los libros de Hipócrates hablan de que él así sirvía ¿verdad? incluso preparaciones de cráneo cuando había fracturas de cráneo únicamente esto está en contradicción con las enseñanzas de los libros la ética de los médicos hipocráticos era formalmente religiosas según el juramento Hipócrates nunca señaló ni aceptaba la participación de una iglesia o de la religión en el campo de la medicina más bien la rechazaba invocaba a los dioses como testigos de que ellos iban a actuar bien o sea Apolo ya les dije que era más que triple cero ¿verdad? y claro y claro Apolo aparte de ese era el dios más poderoso ¿verdad? pero era el dios de 30 cosas ¿verdad? de la belleza de la fuerza del conocimiento de la medicina ¿verdad? pero cuando se bajaba la tierra era una pachanga completada entonces era ¿cómo le vamos a pedir a Apolo y a Esclepio y a Aigea y a Parasea a una la madre de la higiene y a la otra la madre de la farmacología Hipócrates era el laico ¿verdad? y rechazaba todo tipo de invocaciones ¿verdad? para tratar a sus pacientes porque no aceptaba que en la curación de ellos participaran dioses o demonios era el ser humano el azar o la mala suerte de la que hacían que un paciente curara o no curara el compromiso asumido con lasidades de culto y no con los enfermos según el juramento hipocrático pero Hipócrates ponía primero que nada a los enfermos su compromiso con el enfermo los que les enseñaban compartía la fortuna con sus maestros Hipócrates jamás dijo eso Hipócrates les cobraba a sus estudiantes una suma por enseñarles uno pero nunca habló de compartir el dinero la medicina de los que crearon el juramento la ejercían como práctica no remunerada el grupo de crotona para ganar adeptos atendía a los enfermos de manera gratuita mientras que Hipócrates aunque la consideraba la medicina como una como un servicio les cobraba a los pacientes según la capacidad económica que tenían porque él decía que el médico debía vivir honestamente de su profesión pero tenía derecho a cobrar en juramento solo transmitía el conocimiento al grupo que se había un juramento a un grupo y no se y no se escapaba de ese grupo o sea pertenecían a un culto Hipócrates fundó una escuela de medicina en Cossi aceptaba sin que jurara a nadie a que fueran estudiantes de él en el juramento entre el médico y el enfermo existió una relación de poder del médico sobre el segundo Hipócrates no aceptaba eso Hipócrates siempre consideraba al paciente sujeto y no un objeto imagínense ustedes la prohibición del aborto no cabe en Grecia se practica el aborto como comerse un arroz y frijoles en el cuerpo hipocrático lo señalan que era una práctica corriente con drogas o pesarios y los escritos considerados Hipócrates él no lo condenaba no lo no lo no lo promovía pero no lo condenaba tanto Platón en su república como Aristóteles en su política lo aprobaban y eran los dos cuates de Hipócrates a quien reconocían admiraban y respetaban Soriano el más famoso Gine Costetra de esos tiempos señalaba que el aborto no se debía se debía practicar cuando estaba en peligro la vida de la mujer porque la mujer era el cliente del médico o el paciente del médico y estaba por encima de cualquiera así además Soriano decía que cuando una mujer había sido violada tenía derecho a pedir un aborto antes de finalizar me falta señalar la eutanasia o suicidio asistido ayudar con drogas fuertes a personas con grandes sufrimientos para que murieran en paz era una costumbre entre los médicos griegos de la época hipocrática en Grecia fíjense que interesante como es ahora en Bélgica como es ahora en Holanda en Suecia en Dinamarca los enfermos tenían derecho a pedir y esperaban de los médicos que los ayudaran porque era su obligación no permitir que ellos sufrieran cuando querían morir incluso aunque no se tuvieran no tuvieron una enfermedad final y les pedían que allá afuera que les dieran la droga o que se la dieran ellos mismos o ella se la ha tomado a eso se le llama ahora una muerte digna mediante el suicidio asistido en Oregón comenzaron Estados Unidos ahora hay 7 estados en Estados Unidos donde está emitido ¿verdad? aparte de los montones de países de Europa el co-hipocrático habla de esto como algo normal en toda Grecia e insisto incluso en tener una enfermedad terminal yo creo que Hipócrates era demasiado humano y demasiado quería a sus enfermos para haberlos dejado si estaban sufriendo terriblemente y no hubo los ayudado a morir ese es mi pensamiento porque no encontré que Hipócrates rechazara esto pero tampoco encontré que lo favoreciera finalmente con el respeto que me que me permito señalarle al señor presidente del colegio de médicos que no nos obliguen por el como digo de ética al juramento hipocrático porque sería hacer que los médicos de este país invoquen a los dioses como testigos y a Polo y Gey Panacea y el culapio que el compromiso adquirido va a ser con las deidades de oculto para que el médico cumpla y no con el enfermo que no practicarán el aborto en caso de que las pacientes se estén muriendo y lo necesiten para salvar su vida que no se hará cirugía ni se verá sangre al operar o trabajar y finalmente que todos los colegas jóvenes yo sería multimillonario y muchos de ustedes también nos den la mitad de las ganancias nos den la mitad de su capital por haber sido maestro de ellos muchas gracias aplausos 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 gracias gracias